Hola, os vengo a enseñar este maquillaje paso a paso, como podéis ver una piel bastante luminosa, un maquillaje muy natural pero resultón. Os comento que tenéis todos los productos que he utilizado en el link de abajo, podéis deslizar para arriba y los vais a encontrar todos y espero que os guste. Voy a empezar a prepararme el rostro, voy a utilizar la crema Power Seed de Alma's Secret que lleva vitamina C y lleva factor de protección del 30, que aunque ahora no estemos saliendo a la calle, pero por si acaso, mejor prevenir. Voy a utilizar el contorno de los ojos, también voy a utilizar el contorno de Alma's Secret y el bálsamo de fresa. Que el contorno lo tengo bastante seco y me va a ayudar a que el corrector se quede muchísimo mejor en esta zona, más natural y que no reseque tanto. El bálsamo es sólido, pero en el momento del contacto con los labios, como veis, se transforma en aceite. Y deja los labios súper hidratados instantáneamente. Va súper bien antes de maquillarse, la verdad. Lo primero que me gusta hacer antes de empezar con el color en el rostro es utilizar, es hacerme las cejas. Utilizo el Soft Brow y le voy a echar un poquito de mist de hidrolato de rosas, porque siempre para poder utilizarlo necesitáis humedecerlo un poquito. Simplemente le hago un flush. Como veis, se queda un pelín húmedo y ahora rascamos con el cupillón y lo aplicamos en él. Levanto el pelito para arriba lo primero y luego la parte, ahora se ha quedado bastante más fijo. Como podéis ver, está esta parte levantada y esta es mi ceja normal. Y luego los pelitos que son un pelín más rebeldes, por aquí arriba los doy la forma. Y como veis, parece que tengo mucha gran ceja de la que está realmente. Como más levantada. Todos los pinceles que voy a utilizar y todas las brochas, en este caso van a ser del kit pro de My Kitco. Y en este caso voy a coger el 1.10 para con el Brow Pot Venus de NABLA, en el tono más clarito, poder rellenar estas pequeñas calvitas que hay por aquí. Y que la ceja se vea bastante más tupida. El Brow Pot es un gel que simplemente se coge un poquito. Yo le quito el exceso en esta zona. Y ya vamos rellenando, haciendo pequeños trazos. Haciendo que parezca como pelo a pelo. Como veis, enseguida ya he rellenado esta zona y no se ve tan calvita como se puede ver por aquí. Pero fijándolas antes con el Soft Brow, ya las tenéis muchísimo mejor colocadas, ¿no? Los pelitos. Y entonces solo hay alguna zona en la que hay que rellenar y no hay que maquillar todas las cejas. Solo en algunas zonas, en el momento que tú colocas el pelo de la forma estratégica para que no estén las calvitas. Pues simplemente alguna zona pequeña y listo. En esta zona tengo los poros un pelín más abiertos. Y como no voy a utilizar base de maquillaje, solo voy a corregir algunas zonas. Me gusta corregir o preparar esa zona de los poros un poco. Entonces voy a utilizar este primer que es Smoothing FX de Danesa Myricks. Como veis es así transparente. Voy a coger un poquito. Y simplemente en esta zona, que es en la que tengo los poros más abiertos, lo voy a aplicar. Te deja la sensación de una piel súper, 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 súper lisa. Muy, 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 muy suave. Y los productos que vayáis a aplicar ahí, pues van a quedar bastante mejor. Para corregir todos los tonos del rostro, que vea alguna manchita o algún pelín más rojo, voy a utilizar el corrector de lluvias, el tono 19. Es un corrector que cubre muchísimo, entonces hay que utilizar muy, muy poca cantidad. Pongo esto en la mano y ya con esta brocha que es la 011 My Perfect Powder de My Kitco. Cojo un poquito y ya lo voy aplicando en las zonas que quiera corregir un poco. Como podéis ver, voy cogiendo muy, 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 muy poco producto porque cubre muchísimo. Aquí podéis ver como un medio rostro lo tengo corregido. Aquí por ejemplo he tenido un granito, también lo he corregido un poco. La piel se ve súper natural, así que ahora mismo veis la diferencia y como veis todavía me queda producto de sobra para corregir la otra parte del rostro. Como veis yo siempre tengo un poquito más de coloración aquí, que esto pues te lo cubre bastante bien. Y siempre suelo utilizar una brochita un pelín más abierta, no como lengua de gato o más pequeña para que lo difumine bastante mejor y lo integre con la piel. Como el rostro está ahora un pelín más plano porque le hemos quitado pues las sombritas que podía tener. Voy a utilizar este stick de Belle, My Everyday Contour Stick, que es el tono 01. Es un pelín más grisáceo y como pigmenta mucho me gusta utilizarlo más en la mano e ir cogiendo el producto y aplicarlo en el rostro. Voy a utilizar la misma brocha. Cojo un poquito y en la zona donde quiero sombrear aplico y difumino. Y prefiero ir aplicándolo capa a capa por si quiero un poquito más de sombra en el rostro a aplicarlo desde un principio porque pigmenta bastante la verdad. Aplico por esta zona y nariz y mandíbula. Le hemos devuelto un poquito de sombras al rostro, se ve un pelín más cálido y voy a darle el toque del colorete. Os voy a enseñar este colorete que es el Vision Flash, también de Danesa Myricks en el tono Ballet Slippers. Este producto, aunque yo lo utilizo como colorete, también se puede utilizar como sombra de ojos o como labial. Viene en formato gloss y pigmenta un montón. Entonces, para utilizarlo como colorete a mi me gusta también lo mismo, aplicar un poquito en la mano y también con la misma brocha cojo un poco, quito el exceso y aplico. Ahora voy a pasar a los ojos y voy a utilizar el Color Fix en el tono Alien, como podéis ver es espectacular. Dependiendo de la cantidad que pongáis en el párpado, pues puede quedar un pelín más transparente, que es como lo voy a utilizar yo ahora. O puede quedar pues de esa misma intensidad que veis aquí. Como solo voy a poner el Color Fix, es un producto bastante fijo, así que no necesito ningún primer porque no se me va a mover. Pero si fuese a utilizar sombras o cualquier otra cosa, pues sí que utilizaría primero un primer. Como podéis ver, voy a utilizar este pincel que es el 03 de My Kit Co. Y primero lo aplico en el párpado en una forma muy difuminada, pero lo aplico y ahora difumino un poquito los bordes. De esta forma, como podéis ver, deja lo que es el brillito, que es precioso, pero no deja mucho color. Y voy a poner un poquito más para que se vea un pelín más intenso. Como podéis ver, este tono es espectacular porque depende de donde le dé la luz. Se ve o más rojito o más dorado. Y como veis, ahí difuminándolo, deja lo que es el halo y los brillos, pero no deja ningún color. Pero podéis conseguir pues también esta intensidad si queréis. Y al terminar con los ojos, me gusta ponerme entonces el iluminador. Voy a utilizar también de los Vision Flash de Danesa Myricks, el tono Tiara. Y voy a coger un poquito la cantidad y es totalmente luz, refleja un montón. Y por qué me gusta ponerlo después de hacer los ojos es porque lo aplico tanto en la zona alta del pómulo como debajo del hueso. Y muchas veces pues toco un pelín la sombra y pues me gusta que se quede todo bien integrado y que no luego vaya con la sombra a quitar la luz del iluminado. Como podéis ver, parece que no llevas nada, pero en el momento que le da la luz, pues se ve muy muy mojada la piel. Y ahora solo me queda aplicar la máscara de pestañas, que voy a utilizar esta de Memi, porque me mantiene bastante bien la curvatura del pelito. Como lo tengo bastante, bastante corto, necesito que me mantenga esa curvatura para que parezca que tengo bastante más pestañas de las que tengo, la verdad. Voy a darle un toque de color a los labios para que vaya con las mismas tonidades del maquillaje. Voy a utilizar el Vision Flash que utilicé de colorete. Entonces voy a poner un poquito, voy a coger con el dedo y lo voy a aplicar. Como veis, deja un ligero tono, porque no quiero un labio muy muy marcado. Y por último voy a echarme un poco de hidrolato de rosas para rehidratar un poco. Y aunque no haya utilizado productos en polvo, con un poquito de mist va a hacer que se integre bastante mejor el maquillaje. Y que no se vea empolvado, si es que tenéis algo de polvo. Pero en este caso, pues no nos hemos puesto nada. Como podéis ver, es un maquillaje bastante sencillo, rápido de realizar, pero bastante resultón por la sombra. El pómulo, en general el rostro se queda bastante luminoso, muy hidratado, pero lo podéis tocar sin problema. Que no es pegajoso, porque esos productos se sientan bastante bien en el rostro. Y bueno, si queréis ver más tutoriales, dejadnos abajo en los comentarios o por mensajes privados, qué tipo de maquillaje os gustaría ver, que os lo vamos a ir enseñando en estos días. Y recordaros también que todos los productos utilizados los tenéis abajo en el link.